Ellos se ponen de acuerdo para seducir a las mujeres que han abandonado en una sociedad en la que gana quien mejor miente. Todo está igual. Es horrible, de verdad. Yo no sé cómo puedo aguantar tantos años y levantarse de la cama. Pobrecita. En Butaca Unam, No dejaré que no me quieras, de José Luis Acosta, miércoles 23 horas. ¡Gracias!